Hola mis amigos productores, ¿cómo están? Acá Santo una vez más en un nuevo video para ustedes, espero que anden muy bien Nada, sean bienvenidos al canal Hoy, en el día de hoy, en el día de la fecha, tenemos dos novedades en el canal Sí gente, no una, sino dos novedades al canal Hay una que la voy a decir ahora que seguramente, no sé si algunos ya se dieron cuenta, otros no Pero bueno, yo le voy a decir lo mismo Que hay una nueva implementación en el canal Que se nota mucho ahora mismo cuando estoy hablando en la calidad Porque estoy grabando con un micrófono profesional Yo tenía un problema, no sabía cómo hacer Porque el programa que graba la pantalla y todo No me tomó el sonido de la placa, entonces no podía ser el otro micrófono Pero bueno, conectando uno USB, ya estamos Y bueno, la segunda novedad que tengo acá, nada Es que hace mucho que no traía tutoriales de cómo hacer un beat de tal estilo Así que nada, ahora en el video de hoy vamos a ver de cómo hacer un beat estilo Duk Y bueno, nada, acá estamos en el programa, ya estamos en el FL Studio Y ustedes acá están viendo nomás que hay tres instrumentos nomás ¿Qué mierda es esto? Pero bueno, acá les explico En un canal, en el primero que tengo acá Tenemos todo lo que es un teclado Tenemos el sonido del teclado que sería En realidad yo usé un preset del Nexus Que nada, que es un sonido tipo como de arpa Que está muy bueno, que suena así Y bueno, nada, después lo fui automatizando Nada más que ya están todos los sonidos exportados Por eso no se ve, para que no me ocupe tanta RAM Pero después lo fui automatizando Ahí lo noté Eso fue básicamente nomás lo que usé Y bueno, después tengo acá un 808 Que el 808, bueno, nada gente Tengan mucho cuidado con lo que estén escuchando Porque probablemente les pueda reventar los oídos Y bueno, nada, para los 808 lo que usé fue un poco de ecualización Un poco de compresión Y para darle ese sonido muy grave Con mucho cuerpo pero a la vez comprimido Y un poquitito nomás de saturación No sé si le puse un overdrive Sí, un overdrive creo que fue Pero muy, muy apenitas Le bajé en las perillitas de la mixer estas Le bajé así bastante, bastante Y nada, eso fue lo que le dio ese toque por ahí de sucio Así a la 808 Después por último en la batería Que seguramente van a estar preguntando ¿Pero qué pasa? Toda la batería está metido en un solo track ¿Qué es lo que pasó? No entiendo nada Bueno, lo que hice con la batería fue que ya les voy a dejar en la descripción Para que se lo descarguen Miren que piola que soy siempre Una carpeta con muchos loops de batería Y todos van a decir No, loops de batería Y tengo una pregunta ¿Y cómo hago detectarle el tiempo? Para saber en qué tiempo está el loop de batería Porque yo puedo tener el proyecto en otro tiempo En otro BPM Tranquilos Estos loops se acomodan al tiempo que está configurado el FL Studio Sí, gente Así que nada Le estoy haciendo un regalo Pero de la re p*** Bueno, y siguiendo La batería suena así Y bueno, nada La batería, como ven Suena pero de la hostia La batería suena como No, no sé No sé quién fue El productor, el beatmaker Que hizo estos loops Pero la verdad que se van Y bueno, lo que le agregué a la batería Fue ecualización Y después un poco de compresión Todos con plugins de FL Studio Fruity Parametric EQ2 Y después el Fruity Compressor Que le puse El preset de batería Y bueno, después como lo último Lo que estoy viendo todavía para agregarle Que eso es lo que estoy pensando bien Cuáles samples voy a usar Así que nada Todavía es Bastión de tiempo Es de poner sonidos como estos Cosas así que la verdad que quedan Zarpadas en buenas con un beat Como por ejemplo cosas así Y bueno, lo que me había olvidado de avisarles que Los acordes Bueno, lo que les hice fue nada Este, agregarle obviamente una ecualización Que ahí fue Como le pude hacer toda la automatización Que acaban de escuchar Que se va A la mismísima Y después bueno Lo que le agregué Nada, fue un compresor Y después el Nexus Ya trae los efectos de reverb Y de delay Pero el delay Se lo apagué Y se lo usé como envío Se lo apliqué con envío Y ya aprovechando que se lo aplicaba con envío Nada, ecualicé un poco también la reverb Y la separación estéreo Que ya la trae el FruityRever de FL Studio Que es esto de acá Mientras más lo van separando Como lo indica ahí Arriba a la izquierda Y acá lo van poniendo cada vez más al centro De la reverb Nada Y bueno y nada Ahora acá les voy a mostrar Un pedacito De cómo fue quedando el beat Bueno nada Hasta ahí no les voy a estar mostrando Tanto adelantamiento Porque la verdad que para que Puedan escucharlo entero Tienen que esperar Hasta que salga esta canción Que no es un tema solamente mío Sino que es un tema Que vamos a sacar con mi banda Que se llama The Miss Que por si no conocen Se los voy a dejar Acá una tarjetita Para que puedan ir a escuchar Y también un link en la descripción Si se vienen muchos temas Muy muy piolas Como que acaban de escuchar acá el beat Pero bueno nada gente Este ya fue el video de hoy Espero nada que les sirva Simplemente les sirva Para toda esa gente Que se está empezando a hacer su música O para la gente que también se sabe Pero siempre por ahí está bueno Ver algo A ver qué tal produce Tal beatmaker Y nada gente Si les gustó el video Por favor les agradecería mucho Si les dejan un me gusta Para que YouTube vaya recomendando Mucho más los videos míos Y también si se suscriben Que cuando lleguemos a los mil suscriptores A los mil suscriptores Lo que voy a hacer yo es Mostrar mi cara Mostrar mi maldita cara Eso voy a hacer en los videos Pasa que bueno nada Siempre estuve pensando Cuando iba a mostrar la cara Cuando iba a mostrar la cara Cuando llegue a los mil suscriptores Ahí Vamos a mostrar la cara Pero no lo puedo hacer Porque no llegamos a los mil suscriptores Porque hay mucha gente Que ve los videos No se suscriba Así que nada Si les gustó el video Nada ya saben Se suscriben Porque si no Va a venir un demonio a la noche A las 3 de la mañana Y agarrarlos de los tobillos Y tal vez Que queden poseídos Así que bueno nada gente Este fue el video Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!